Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de segundo año de bachillerato fue mi asistente, vamos a explicar el numeral 7 que tiene que ver con el 1.7 Practicar lo aprendido y veremos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. En un juego de azar se descubre que un dado bueno no hay que perder de vista de que en un dado está numerado del 1 al 6 no hay que perder de vista eso que un dado está cargado pues al lanzarlo 20 veces en 17 ocasiones cayó 6 ojo lo que dice ahí mi asistente Ahora si el juego consiste en lanzar un dado ojo lo que dice una vez y que no caiga 6 determina la probabilidad de ganar el juego Ahora según nuestro problema mi asistente venimos nosotros y le vamos a llamar a B pongámoslo por acá le vamos a llamar a B ganar el fuego ganar el juego o sea entre paréntesis vamos a agregarle mi asistente no cae 6 según lo que me dice acá ahora entonces mi asistente podemos decir nosotros de que lo contrario de este es como que nosotros dijéramos el complemento de B sería en este caso que bueno si este sería ganar el juego entonces este sería perder el juego pongámoslo por acá que sería lo contrario mi asistente perder el el juego ahora y eso significa que al perder el juego según lo que me dice acá en el problema nos vamos a dar cuenta mi asistente de que sería en este caso que podemos decir nosotros acá entre paréntesis vamos a ver si cabe si cae le vamos a poner cae 6 ahí va a tener ahora por lo tanto si me dice determina la probabilidad de ganar el juego bueno según lo que tenemos acá esa probabilidad de B a que va a ser igual a que nosotros digamos uno menos lo contrario de B que sería en este caso la probabilidad de que de que no ocurra B dicho de otra forma mi asistente que sería lo contrario de este que ocurra B que te parece ahora y esto a que va a ser igual bueno eso va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente según lo que nosotros tenemos acá como dice en el juego de azar se descubre que un dado está cargado pues al lanzarlo 20 veces en 17 ocasiones cayó 6 ah entonces y como hemos puesto acá que sería perder el juego o sea acá es 6 entonces que podemos decir nosotros que podemos decir pongámoslo por acá mi asistente que te parece venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente bueno esa probabilidad sería en este caso según lo que dice acá en un juego de azar se descubre que un dado está cargado pues al lanzarlo 20 veces este sería el número de caso posible o sea bueno pongamos esto mi asistente que te parece cuando hablamos del número de caso posible me estoy refiriendo al denominador que sería en este caso 20 y si dice en 17 ocasiones cayó 6 entonces el numerador sería acá 17 entonces acá decimos 1 menos esa probabilidad que sería en este caso lo que tenemos acá que sería 17 veinteavo bueno pues esto a que va a ser igual a que nosotros digamos aquí hay fracción aquí nos coloquemos el 1 bueno y decimos 1 por 20 20 menos 1 por 17 17 y luego decimos acá 1 por 20 20 y esto a que va a ser igual a que nosotros lo digamos a 20 le quito 17 mi asistente y ese va a ser igual a 3 veinteavo por lo tanto para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí pues si dice determina la probabilidad de ganar el juego bueno esa probabilidad que no hay que perder de vista que el evento B sería ganar el juego esa probabilidad sería aquí lo tenemos 3 20 bueno si os gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal en youtube te invito a que te suscribas te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao